Buenas a todos y a todas, y bueno, como veis acabo de salir de la ducha, tengo el cabello mojado, cero maquillaje, aunque bueno, sabéis que yo en mis vídeos, el 90% de vídeos lo hago sin estar maquillada, pero bueno, o sea, no sería una novedad, pero bueno, ahora estoy más al natural que nunca, que acabo de salir de la ducha y a echarme mis cremas y mis cosas, y bueno, yo os vengo a hablar de este champú, que precisamente lo acabo de usar ahora mismo, ¿vale? en la ducha, y bueno, es de este de la marca Lobea, que es una marca francesa, que utiliza muchísimo, la manteca de karité en sus cosméticas, el aceite de monoi de tiaré, que es el más popular de los suyos, y muchísimo también el coco, ¿vale? la manteca de karité, las flores de tiaré y el coco, es lo más usado por esta marca, ya digo, francesa, que bueno, es una marca de productos natural y que en todos o casi todos sus productos usan mucho la manteca de karité. A mí sabéis que me gusta mucho el aceite de monoi, el olor a flores de tiaré, ¿vale? que sabéis que es un olor muy típico en Tahití, creo que era, creo recordar, y en Hawái, las islas, y bueno, a mí es un olor que me encanta, este es un champú nutritivo, ¿vale? y vengo a hablaros de él porque tiene una textura muy muy densa, ¿vale? Es verdad que con los champús, no suelo hablar mucho de los champús, y os hago más reseñas de las mascarillas porque las mascarillas sí que os las enseño en acción, cuando me las aplico en el cabello. Cuando me lavo el cabello con champú, pues sí que es verdad que no puedo meter la cámara conmigo dentro de la ducha y demás, ¿vale? pero bueno, os vengo a enseñar, me voy a echar un poquito la mano, tiene, no sé si lo podéis ver, es muy muy denso. Se nota que lleva carité porque es un champú bastante denso, a mí su composición personalmente me gusta, ¿vale? hay un ingrediente que no me gusta, que no sé dónde está ahora mismo, era polisilicona 10 creo que era, que bueno, a ver, no es que tenga, no es que todos los ingredientes sean 100% lo mejor del mundo, pero a mí la verdad me gusta mucho, creo que su precio son 4€, es verdad que los hay más baratos, porque no es un champú especialmente grande, tiene 250ml, yo tengo que decir que lo compré de oferta en Carrefour, que me costó uno con algo, 2€, y a mí el olor me encanta, me queda el cabello muy suave y a pesar de que he leído comentarios de mucha gente que tras usar este champú dicen notar que no notan que le limpie bien el cabello o que le quede graso, opaco, sin brillo, yo no he notado eso, que mi cabello es bastante graso y tiende a ensuciarse muy rápido, yo noto que me limpia bastante bien, que me queda el cabello súper suave, pero un punto negativo de este producto es que es muy denso y con muy pocos usos el bote se queda, no voy a decir medio vacío, ¿vale? porque yo lo he usado varias veces y va por aquí, pero sí que se gasta más rápido que otros champú, ¿vale? Al ser tan denso, con nada que eches, es como que desaparece mucho volumen del frasco, ¿vale? eso a mí con otros champús no me ha pasado, con este que es tan denso me pasa bastante. Respecto al olor, le saco un 10, es un olor muy rico y fuerte, también tengo que decir que una vez que te lavas el cabello permanece muchísimo el olor en el cabello, imagino que la mascarilla de Lobea, que es con el mismo olor, ¿vale? con olor a mono y tiene que durar muchísimo en el cabello y eso a mí es algo que me encanta, aunque ya sabéis que el perfume no termina de ser del todo bueno para el cabello, pero el olor a tiare es un olor natural, es una fragancia natural, no es un perfume tan poco sintético, es un olor que se consigue con el aceite de coco y otros aceites mezclados de forma natural, o sea que tampoco es algo tan horrible, ¿vale? y me gustaría en un futuro más adelante probar la mascarilla de Lobea para el cabello, porque ya digo, el olor tan rico que para mí le saco un 10 permanece en el cabello horas después de lavártelo, a pesar de ser un champú, imaginaos una mascarilla que os la quedáis reposando en el cabello, el perfume que os quedará después de lavaros el cabello, es un champú con el que yo sí que repetiría, ¿vale? a mí personalmente a mi pelo le va muy bien, no noto como otras personas he leído en los comentarios que dicen que no le dura nada limpio, que le ha quedado el pelo aplastado, como si estuviera sucio, yo no he notado eso, ni he notado que me quede el cabello pesado, he notado mi volumen de siempre, mi brillo de siempre y la misma limpieza que me da cualquier otro champú, y además yo en mi caso personal me queda el cabello muy suave, ¿vale? me lo queda muy bien, a mí me gusta mucho, y es un champú con el que perfectamente podría repetir, es verdad que tengo ganas de probar la mascarilla, pero también es verdad que cada vez tiro más por usar mascarillas profesionales, ¿vale? más que naturales o económicas, intento que sea un poquito mejor, ¿vale? pero bueno, a mí personalmente me gusta mucho, tiene ingredientes con 95% de origen natural, se nota, ya digo, mucho la manteca de karité, es un champú muy denso, de hecho parece una mascarilla champú, parece más mascarilla que champú, eso nos hace que limpie peor, tal y como digo, yo noto como si fuera un champú mascarilla, dos en uno, limpia muy bien, no tiene menos eficacia a la hora de limpiar que cualquier otro champú normal, y noto que al mismo tiempo que limpia como que hidrata, porque queda el cabello súper súper suave, bastante más suave que con otro champú, y además al tener esa textura tan espesa, que supongo que es de la manteca de karité, yo personalmente noto que mientras que limpia hidrata mi cabello, unido a que el olor me encanta, y que una vez que me lo lavo, me dura un montón de horas el olor tan rico en el cabello, y parece que me he echado perfume, me encanta, entonces en un futuro puede ser que pruebe la mascarilla, ¿vale? de momento es un champú que sí que recomendaría, a mí me encanta mucho, evidentemente hay champú que es mejor, ¿vale? hay champú que son mejor que esto, pero si tenéis problemas de desenredaros el cabello, yo creo que es muy buena opción, porque a mí me queda el cabello más suave, y ya digo, es como si fuera un champú mascarilla, limpia igual de bien que un champú, y encima noto como una hidratación extra, que otros champús no me dan, el olor me encanta, y la mayoría de ingredientes que tiene también me encanta, y que tenga manteca de karité, que además lo tiene en el segundo o tercer ingrediente, ¿vale? está en el cuarto ingrediente, está de los primeros ingredientes después de los tensiactivos, que los tensiactivos son los que hacen espuma y siempre son los primeros en el champú, me encanta, que después de los tensiactivos el siguiente ingrediente sea manteca de karité, tiene manteca de karité en alta concentración y es algo que me encanta, porque mi pelo lo nota, la hidratación, y especialmente ahora que he estado yendo a la peluquería y demás, para hacerme otro barrido de color, me encanta, ¿vale? entonces es un champú que vengo a pasaros por mi canal, simplemente a deciros que os animo mucho a probarlo, si os gusta mucho el olor a mono y si os gustan mucho los productos naturales, porque limpia y hidrata muchísimo el cabello y creo que es un producto que merece la pena probarlo, ¿vale? entonces, bueno, yo ya digo, es el que he usado hoy, os animo mucho a probarlo, y bueno, yo es verdad que ahora mismo tengo el cabello un poquito reseco, porque sabíais que me estaba dejando mi color, he ido a que me expulsen un poco el color oscuro y a pesar de que le dije a la peluquera que quería tener mi color, ha subido el barrido más para arriba, me ha quitado mi color natural y me ha respetado muy poco mi cabello virgen, que iba a hacer ya seis meses sin teñirme, lo tengo ya casi entero barrido y levemente decolorado, y ahora pues lo tengo más dañado que antes, ¿vale? que no es lo que yo quería, pero bueno, la peluquería al final ha surgido así y bueno, el olor es muy rico, es que me encanta, es súper espeso, me encanta la textura, el olor, yo le sacaría un 8,5, ¿vale? incluso 9, me encanta, os animo muchísimo a que lo probéis, así que bueno, no me enrollo más ni me repito más, cualquier cosita, comentarios abajo, como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo, ¡adiós!